Bueno Matías, aquí estamos en el despacho, estamos haciendo las notas en vivo con la distancia provincial para conocer un poco cuál fue la... bueno, qué resolución hubo anoche en el Comité de Crisis como todos los miércoles después del mensaje del fin de semana, la reunión, viendo y analizando un poco lo que va sucediendo. Bueno, lo que hablamos, o sea, anoche fue un poco ponerlos al tanto, todos los del Comité de Crisis de las aperturas que se dieron justamente en el fin de semana, por el hecho de que nosotros las reuniones las venimos haciendo todos los martes y la semana pasada estos cambios de las nuevas aperturas que se dieron en la provincia de Santa Fe, no los pudimos tratar pero tampoco sabemos y entendemos la situación, te voy a dar un ejemplo, los bares que hacían más de 70 y pico días que estaban cerrados que no podíamos hacerlos esperar un día más para tener las reuniones nosotros. Entonces, bueno, se habilitó de antemano, si bien nos vamos comunicando por teléfono con algunos referentes puntuales del Comité entonces, bueno, ahí se les explicó cómo era el sistema, de todas las habilitaciones, de la parte deportiva también y después, bueno, eso para poner al tanto todo el Comité de Crisis y después se trataron algunos temas puntuales que, digamos, entran dentro del sector de los grises que, para nuestro entender, vivir en una localidad como la nuestra, que por ahí todavía no tenemos ningún caso podríamos llegar a flexibilizar esa parte. En primer lugar, eran los espacios recreativos para los chicos porque si bien ya se están empezando a... si se puede reunir la gente, si se puede hacer un asado si se puede juntar en un bar ¿por qué no los chicos pueden ir a jugar a una plaza o al poli cuando un chico, digamos, no es una persona de riesgo y, digamos, en una localidad donde el virus no está circulando no hay ningún riesgo de que se contagie en una plaza o en el poli, por ejemplo Entonces, bueno, la idea de esto fue, a partir del fin de semana que viene habilitar la plaza y los espacios públicos en un cierto horario que eso todavía no lo definimos como para que puedan llevar a los chicos a jugar Eso por un lado, obviamente, retomando el tema de volcar esta responsabilidad a las madres y padres de los chicos ¿no? Porque, obviamente, que estas cosas acá la circulación viral en el país no paró se sigue habiendo muchos casos de hecho, los números son récordes casi todos los días de contagio si bien en nuestra zona no que podemos tener ese privilegio de flexibilizar un poco más la responsabilidad de cada uno en estos momentos es un factor importantísimo y, de hecho, es el principal factor para seguir manteniendo nuestra localidad de esta manera pero, bueno, hubo muchos pedidos de madres y padres de la posibilidad de abrir los espacios como para llevar a los chicos a distenderse un poco y se trató en el comité de crisis y, bueno, como que se aprobó esa posición ¿no? Y después, por otro lado en conjunto con los clubes y desde el área de acción social bueno, vimos que en cierto sector de nuestros chicos están teniendo muchísimos pero muchísimos problemas con lo que es la, digamos, la parte educativa de este nuevo sistema digital o de videoconferencia o de videollamada en el cual no entienden no tienen a lo mejor padres que los sigan que los acompañen o a lo mejor no tienen los aparatos necesarios para llevar adelante esta tarea y están sufriendo un retraso muchísimo más importante que a lo mejor otro chico que por ahí lo acompañen o que tengan una computadora una tablet para llevar adelante esto entonces, bueno lo que hablamos o también chicos universitarios que a raíz de no poder cursar se les está complicando más el tema de entender o interpretar las lecciones vía digital así que, bueno la idea es también a partir de la semana que viene es habilitar toda la parte de profesores particulares para la parte universitaria y para aquel que lo necesite de secundaria o primaria también y, bueno estamos vamos a llevar adelante una reunión con el área de acción social y los dos clubes por el tema de las aulas pedagógicas que tienen los clubes para ver de qué manera podemos detectar a estos chicos entonces los clubes ponen el espacio que tienen espacios grandes y para trabajar separado grupos no tan grandes tampoco y llevar adelante con los chicos las tareas que le mandan las escuelas y por ahí hasta poder facilitarle alguna máquina o si necesitan alguna máquina para llevar adelante las clases online entonces bueno eso calculo que a partir de la semana que viene ahora se le tiene que dar un poco de color con la parte de acción social para detectar y junto a los clubes y darle terminar de cerrar la idea me parece una muy buena idea de parte de los clubes de acción social porque bueno es la tarea que vienen haciendo siempre desde el aula y en este momento el apoyo es fundamental es muy necesario sí, sí exacto eso creo que es brindar un poco un poco más de ayuda a esos chicos que por ahí bueno se le está haciendo difícil equipararse con los demás chicos que a lo mejor tienen más posibilidades de llevar adelante estas tareas o que tienen a lo mejor otro tipo de acompañamiento en el realizado de las tareas pero bueno obviamente va a ser puntualmente para chicos que realmente lo necesiten porque no podemos habilitar los dos clubes para todos los chicos del pueblo eso para eso tendría que estar abierta la escuela y listo pero bueno ya eso nos supera a nosotros y bueno queremos tratar de brindarle lo mejor a estos chicos así que bueno eso es principalmente los puntos que se fueron hablando bueno estamos viendo también por el tema de los controles de hecho anoche tuvimos una reunión después de la reunión de crisis me reuní en Cacerata con todos los presidentes comunales de acá de la zona y quedamos en que a partir del lunes todos los permisos de estos que se sacaban que sacaban por internet para poder por ejemplo ir de acá a Berabebú o a Goden o a Kirquincho o a Cacerata que era solamente los días martes, jueves, sábado y domingo bueno eso se va a sacar ahora la posibilidad está de ir a cualquier hora los días que quieran de esta manera porque digamos vemos que no necesitamos que o sea Berabebú en este sentido está igual que Chañar Chañar está igual que Goden que en Cacerata lo mismo entonces como que queremos darle más libertad a nuestra gente y que se puedan mover libremente obviamente explicándole a todos y que entiendan que nosotros lo que hacemos es permitir el ingreso al pueblo si sos de Berabebú sos de Goden o de Chañar que vayan a otro pueblo o de Cañar de Lucle pueden ingresar libremente a partir del lunes sin ningún tipo de declaración jurada pero cuando se suben a la ruta ya no es responsabilidad nuestra es responsabilidad de ellos porque para circular por la ruta sí o sí tienen que tener las autorizaciones o las declaraciones juradas de la nación que eso es lo único válido y principalmente no creo que pase nada o que esté la policía o algún puesto de control policial entre nuestros pueblos pero si llega a haber uno pueden llegar a tener problemas o principalmente si llegan a tener algún accidente entonces en ese sentido ya no pasa a ser nuestra responsabilidad el hecho de salir a la ruta sí o sí tienen que tener una declaración jurada nacional perfecto está bien porque eso también va a permitir que no haya una movilización masiva y también entra dentro de lo que es la responsabilidad social ir por necesidades por afecto por trabajo pero no masivamente todo el mundo a todos lados claro nosotros acá se lo que ya se dictaminó en la provincia es que ya no está más el aislamiento ahora es el distanciamiento que eso es fundamental y lo más importante entonces y que nos tiene que entrar en la cabeza a todos porque eso es lo que nos va a traer seguridad nosotros tenemos que estar distanciados de la otra persona así como estamos entre nosotros que estamos a más de un metro de distancia con eso ya sería suficiente y después bueno en la higienización lavarnos las manos no llevarnos las manos a la cara lavarnos las manos con agua de jabón o alcohol en gel el uso del barbijo cuando estamos con otra persona o cuando entramos a algún local o donde vemos que hay muchas personas porque digamos la liberación o la flexibilización o las habilitaciones de los nuevos rubros esto genera movimiento y el generar movimiento generamos más riesgo entonces para no correr esos riesgos lo que tenemos que hacer es distanciarnos por eso es distanciamiento social es lo que se dictaminó en la provincia de Santa Fe solamente queda el aislamiento queda la ciudad de Córdoba bueno el Chaco y Buenos Aires Buenos Aires casi todo no todo pero bueno digamos Buenos Aires Cava el Conurbano y algunas ciudades puntuales en la provincia de Buenos Aires Chaco y la ciudad de Córdoba entonces principalmente para todos aquellos que tengan que viajar a alguno de estos lugares bueno los extremos tienen que ser cuidadosos de hecho hay en el decreto provincial el último toda persona que ingresa a la provincia de Santa Fe viniendo de estos lugares tiene que ser 15 días de cuarentena encerrado en su casa no puede salir entonces bueno en ese sentido por ahí sí vamos a estar atentos confiamos en las personas queremos que nos avisen vengan de donde vengan para tratar de disminuir problemas si vienen de Rosario de alguna otra ciudad bueno acá Santa Fe tiene circulación no hay problema porque no hay circulación viral pero y nosotros tampoco tenemos problemas que ingresen pero sí que respeten nuestros protocolos que nos avisen nosotros tenemos que estar enterados las personas que vienen y ya con eso es suficiente después si alguien genera algún tipo de denuncia y nosotros lo sabemos queda ahí porque la gente también hay que entender a la gente que está con miedo entonces y que sea cuidado y que sea cuidado entonces no quiere tirar por la borda todo lo que se hizo hasta ahora y después tener la tener conciencia de que en algún momento puede llegar el virus acá no lo vamos a detener con los montículos tierra que pusimos en los ingresos porque en la circulación viral hay muchísimos asintomáticos y de hecho bueno justamente ayer hablé con una colega muy amiga de la ciudad de Ceres que fue la ciudad de Ceres fue la primer ciudad de Santa Fe en tener el primer caso positivo que fue de un chico que se había trasladado a una ciudad de una provincia vecina y bueno lograron contener todo se había bloqueado la ciudad fue la primer ciudad en cuarentena bloquearon todo se curaron todo ya estaban haciendo vida normal y ahora le aparece otro caso de un viajante que fue a Buenos Aires se contagió volvió asintomático festejó el cumpleaños con sus amigos tiene la mujer bueno y generó ya tuvieron que hacer un aislamiento de muchísima gente que estuvo en contacto con los que estuvieron en contacto es una cadena es una cadena y que es lo que puede llegar a pasar por eso tenemos nosotros preparado todo por si llega a pasar pero también tener esa conciencia de que puede llegar a pasar no es que estamos exentos y tenemos que estar preparados ¿está bien la liberación que se está haciendo? sí, está bien porque nosotros tenemos que retomar con nuestras vidas habituales porque no podemos vivir de esta manera hasta cuando no sabemos ni siquiera si va a existir una vacuna entonces tenemos que volver a nuestra vida habitual cambiando de hábito ¿cuáles son estos hábitos? bueno el uso del barbijo lavado de mano con alcohol o agua y jabón no llevar la mano a la cara y el distanciamiento estar alejado de la otra persona por lo menos dos metros un metro y medio dos metros con eso ya es suficiente entonces bueno pero necesitamos que la gente lo entienda se le meta en la cabeza que cuando está esperando fuera un negocio en el banco no estén todos juntos que estén distanciados porque por más que tengan el barbijo si estamos a menos de un metro estos barbijos o estos tapabocas no tienen la protección de un equipamiento médico esto pasa por acá entonces lo principal es estar alejado un metro y medio ya con eso es mejor si tenemos el barbijo mucho mejor pero el distanciamiento es lo principal Matías muchas gracias gracias a vos Marcio